Oigan, quiero platicarles un poquito acerca de la importancia que tiene el dormir bien. Yo nunca lo había pensado de esa manera, ni me había puesto a analizar qué tan importante era el descansar bien, el dormir bien, el estar... que tu cuerpo realmente descanse. Y me puse a investigar en internet acerca de este tema, y realmente es muy importante. Dormir bien, descansar bien, reduce las posibilidades de enfermedades como diabetes, enfermedades crónicas. Descansar bien te ayuda a que rindas mejor en el día, que tengas mejor desempeño, que seas una mejor persona literal. Entonces, bueno, yo los invito a que investiguen acerca de este tema, ya que consideren lo importante que es dormir bien. Hay que invertir en nuestro sueño, hay que invertir en herramientas para poder descansar bien y tener un sueño pro. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar qué nos llegó esa herramienta para descansar bien, nos llegó esa herramienta tan importante. Nos llegó un nuevo colchón. Nos llegó un colchón, Emma, que la verdad yo esperé con ansias, con ansias locas, que me llegara este colchón. Porque vi muchos videos acerca de este colchón, y pues yo estaba muy emocionada. Entonces, por fin llegó y se los voy a mostrar. Para comenzar, solamente para comenzar a describirles el colchón, están arriba del colchón. Y vean, no se mueven. Tengo el tripié arriba del colchón y no se mueven. Estoy impresionada y no saben lo que bien anhelado que me haya llegado este colchón cuando estaba embarazada. Para haber descansado mejor. Mi colchón viejito era tan incómodo. Ya tenía los resortes que se le estaban saliendo, literal. Y ahora, no inventen. De verdad, descanso muy, muy a gusto. El colchón me llegó hace aproximadamente, yo creo que como unos tres días. Tenemos como tres noches durmiendo en él. De verdad, no miden, no miden la comodidad. Y ahorita mismo, se los voy a mostrar. Y bueno chicos, ¿quién es Emma? Emma es una de las empresas de más rápido crecimiento en Europa. Con ventas en más de 30 países en todo el mundo. Emma nos ofrece dos diferentes colchones. Es el Emma original, que nos ofrece no más sudor nocturno, máxima comodidad y siempre la postura correcta. Y este que les estoy mostrando, que es el Emma Hybrid Premium, que nos ofrece soporte óptimo, mayor transpirabilidad y confort excepcional. También tienen una almohada, que es la almohada Emma Memory Adapt, que nos ofrece... Es una almohada personalizable en la que puedes elegir la altura. Con todas las cosas, nos ofrece una compra cómoda y segura. Los colchones Emma son de ingeniería alemana, que han recibido múltiples premios. Entonces, les aseguro que los colchones Emma les van a ofrecer, les van a dar un sueño más saludable. Como pueden ver, llega en esta cajita. Sí, en esta cajita te llega lo que es muy cómodo para casas de dos o tres pisos. O si lo vas a subir a algún departamento, a veces es muy tedioso con los colchones tan grandotes. Te llega así, como puedes ver, enrollado todo. Y pues, la verdad, nosotros estábamos de que esto sí es un colchón porque te llega como todo aplastado. Pero realmente no te va a dar eso ningún problema. En cuanto le quitas el plástico, tú que vas a tener en automático, se empieza a inflar tu colchón. Nosotros quedamos enamorados. Nos encantó a toda la familia. La verdad que está 10 de 10. Se los recomiendo bastante. Yo me levanto sin dolor de espalda, sin dolor de cabeza. Y la verdad que como mamás necesitamos esa comodidad. Necesitamos un colchón Emma. De verdad que me encantó. Tenemos código de descuento. Es Alicel. Así tal cual lo pueden utilizar. Yo les dejo en la cajita de descripción el sitio web para que lo visiten y puedan ver los precios y todo lo demás. Colchones Emma, la verdad, es la mejor opción. Pues amigos, este colchón de 10 de 10 está bien cómodo, está bien chido, pero está bien chido, bien cómodo, bien cómodo, bien cómodo. Bienvenidos a mi rutina de noche versión mamá de 3, mamá de 3 niños, versión esposa y mujer también. Voy a comenzar mi rutina. Mi rutina siempre comienza a partir como de las 7 de la tarde. Fer llega de trabajar. Fer es mi esposo para las que no saben. Fer llega de trabajar y lo primero que hace él es bañarse. Y él es el encargado de bañar al pequeño de 2 años. Allí en Fernando, él lo baña todos los días. Entonces ya nada más me habla cuando el niño ya está bañado. Y ya yo voy por él, lo saco con su toalla y me lo traigo y lo cambio. Trato de ponerle ropa pues calientita y cómoda para que él duerma a gusto. Y estoy utilizando la crema de estanjo. Se las recomiendo mucho. Si ustedes tienen la oportunidad de utilizarla, la crema de estanjo es muy buena. Entonces pues ya le pongo cremita aquí en su carita, en su cuerpito y lo cambio. Trato de jugar con él, platicar con él y hacer más ameno esto que a él no le gusta que hagamos. Trato de jugar con él, platicar con él. Con mi niño de 6 años, Braulio Gael, todo es muy diferente porque él es muy independiente. Yo solamente voy y le acomodo el agua para que esté calientita y él se mete a bañar. También se baña por las noches pero él ya no necesita que yo lo bañe. Él se baña solito y también él se cambia solito. Entonces yo con él ya solamente les digo, me aseguro que se bañe con agua calientita. Y él solito sale y se arregla. Mientras pues aprovecho a seguir con la pequeñita de un mes y medio de nacida con Emma Alitzel. Trato de bañarla todas las noches, aunque a veces no les voy a mentir. Hay noches en las que hace frío y no se agarra la flojerilla y ya no lo hago, pero trato de todas las noches bañarla. Saco todas las cosas que voy a necesitar. Es muy importante para mí sacar todo lo que voy a necesitar para no batallar al momento de estarla bañando. A un lado de mi bañera tengo el corral y el corral tiene cambiador, lo cual me facilita mucho la vida. La dejo ahí en lo que acomodo todas las cositas y también para este punto ya el agua ya la tengo calentando para que todo sea más rápido. Trato de quitarle la ropita poco a poco y para este punto la casa está completamente cerrada. Ya no hay fugas de aire porque pues quizás la van a ver y van a decir, ay no tiene frío, pero no. Ya para este punto me aseguro que todas ventanas, puertas y todo esté cerradito. Saco su toalla, la pongo ahí de modo. Braulio siempre está ahí al pendiente viendo en qué me puede ayudar. La verdad es un niño muy acomedido. Y pues les digo, ya preparo todas las cositas. Ya tengo ahí el mameluco elegido fue este de Animal Print que es mi favorito. Y pues ya está ella ahí esperando el baño. Para este punto mi niño ya está listo. Les digo, él solito se cambia y todo. Y veanlo, qué guapo quedó. Yo utilizo este shampoo que es el shampoo de Mustela. Se los recomiendo mucho porque es especial. De que si le llega a caer algo en el ojito de tu bebé, no le va a irritar ni nada. Entonces es muy buen shampoo, yo ya lo tengo comprobado. Para bañarla yo tengo esta que es como una tipo gasa grandota. Mi abuelita me la dio para que no se me resbale la bebé. Y es una herramienta muy útil para mí, para yo bañar a Emma. Porque de pronto pues si me da miedo que se me vaya a resbalar. Y con la mantita esta no se me resbala. Entonces pues trato ahí de chiquearla y de hacer su bañito relajante. Para que pues se me relaje. Ahí como pueden ver estaba Guilliana ayudándome. Y ya está la gordi, bañadita y lista. Tardo aproximadamente unos 9 minutos bañándola. Porque la dejo que se relaje en el agua. Y vean su toalla de Minnie Mouse. Que está bien bonita, me la dieron en el baby shower. Está bien bonita y bien grandota. Y es lo que me encanta de esta toalla. Y pues les digo, ya estaba lista. También utilizo la crema de Mustela. Que huele riquísimo. La tienen que utilizar para sus bebés. Se las recomiendo mucho. Y como pueden ver, pues ahí la estoy cambiando. Ay no, véanle la carita. La cambio y la pongo guapetona para pasar la noche. Bueno lo que sea que mira. って la hopefully. Y la pongo guapetona. Está bien bonita. Y la pongo guapetona para pasar la noche. Y la pongo guapetona para pasar la noche. y pues listo para este punto ya están los niños bañados y también Fer está bañado que es el que llega después de trabajar yo me baño por las mañanas siempre me baño en la mañana y ya me arreglo entonces yo en la noche ya no me baño y pues ya para este punto que ya los niños ya están bañaditos que ya terminamos gran parte de nuestra rutina que hacemos todos los días y que es algo cansadita ya nos ponemos a ver películas la bebé para este punto me pide pecho entonces pues ya nos sentamos a ver películas y yo le doy pecho a la baby estábamos viendo la película de Aquaman que está bien padre yo siempre preguntándole a Fer todo y Fer explicándome la película eso siempre ha sido en nuestra vida y pues los niños también ven la película y pues tratamos de pasar un momento como en familia un momento pues de calidad para ellos de que pues bueno su papá no está en todo el día y pues ya cuando llega pues vemos películas siempre después de un largo momento de darle pecho a la bebé la pongo a repetir para que pues se quede más a gusto y siempre se duerme un ratito siempre se duerme un ratito pero este no es el sueño definitivo o sea esto no es como que se duerme ya para toda la noche la pongo en el portabebé la estoy paseando pero ella no se ve o sea si se queda dormidita pero no es el sueño definitivo ella se vuelve a despertar entonces pues yo aprovecho que la niña se quedó tranquila me da bastante sed ahorita la lactancia me trae con un montón de sed mientras ellos están tranquilos paso a ponerme la pijama como les digo yo me baño en las mañanas en la noche no me baño porque no me gusta dormirme con el cabello mojado entonces ya me puse mi pijamita ya para este punto pues ya Fer está cerrando la casa y en ese día Fer había pedido estas galletitas que están deliciosas las pidió en el grupo de Facebook te quedé por la casa venden estas galletas y te las traen a domicilio entonces Fer las pidió Padre Celestial gracias por los alimentos que nos has dado Señor agradecemos por este día Señor por permitirnos llegar a este punto del día gracias por tomar tu misericordia Señor por los alimentos por el trabajo por la salud en nombre de Cristo Jesús te agradecemos y pues ya nos sentamos todos a cenar juntos la bebé está dormida en su portabebé acá en la sala y pues ya ven que está bien pegadita a mi sala de la mesa entonces ahí la estamos viendo y seguíamos viendo la película de Aquaman y viendo viendo la tele cenando galletitas y también platicando ya después sigue la parte que a mí no me gusta de la rutina de noche que es limpiar limpiar la mesa recoger las galletitas todo lo que se hizo porque pues bueno al final del día pues yo soy la que en la mañana me levanto y veo el tiradero y como que ay no no es tan agradable entonces me pongo a limpiar la mesa y a juntar todas las boronas de las galletitas y todo eso ya que termino de limpiar me paso al cuarto de mi niño para ver si ya tiene listo su uniforme y es que el solito por las noches se pone a preparar su uniforme entonces me aseguro que tenga todo listo para la mañana sea más fácil y ya luego me paso al cuarto me aseguro de llevar mi botella llena de agua y también esta cajita organizadora que para mí es súper importante para la noche me aseguro me veo pues lo que me falta y en este día me faltaba pasar a rellenarla entonces ya me voy al cuarto y saco todo lo que tengo que sacar y pongo las cositas que necesito llevarme para tener a un lado de la cama por las noches y bueno después de esto pues ya pasamos ahora a la cama ya apagamos la tele de la sala y nos pasamos a la cama seguíamos viendo la película de Aquaman que no podíamos terminar de verla Braulio siempre se viene a acostar con nosotros hasta que ya él se quiere dormir él se va pero mientras siempre se viene a acostar con nosotros a la cama y bueno la bebé yo me la traje dormidita de allá del portabebé porque como pues la baño pues siempre le cae como de peso y se queda dormida pero les digo este no es el sueño definitivo ella se levanta ya cuando ya me voy a dormir yo se levanta a pedir teta entonces pero bueno ahí seguía dormidita apagó la luz y ahí estamos con los niños ahí está Braulio y está Jean mi montón mi montón de almohadas y pues seguimos viendo la película y como les digo pues descansando ya relajados y todo eso por buen rato pasamos ahí con los niñitos este platicamos hacemos bromas siempre eso es en nuestras noches la verdad a mí me encanta creo que es mi momento favorito del día la noche para mí es muy bonita ya mi niño para este punto me dijo que ya se quería dormir entonces ya este se vino y se acostó y ya después yo vengo a asegurarme que esté bien tapado y a darle su besito de buenas noches hacemos oración me aseguro que haga oración y este ahí le estaba diciendo que qué ojos tan bellos tiene y Jean siempre me acompaña ya ven que es como un chiclecillo y este también quería darle besito de buenas noches al hermanito entonces pues siempre se sube al sillón le da besito y pues ya les digo Braulio se queda muy tranquilo por ahí me comentaban que él no fuera a sentirse mal pero en realidad él dice que duerme muy a gusto en su cama y a veces se ha quedado a dormir en mi cama y a medianoche él se va a la cama de él y la verdad es que no lo culpo dormimos muy muy incómodos todos juntos allá no lo culpo no lo culpo no lo culpo no lo culpo Para este punto ya son como las 11 de la noche Y como les digo no es el sueño definitivo de Ema Ema se levanta a pedir tetita Entonces ya le levanto y le doy pecho Para este punto vean a Gian ya estaba bien dormidito Y también la niña tomó pecho por un ratito Yo creo que por unos 5 minutos Y se volvió a quedar dormida Y pues ya estamos todos acomodados Ya tele apagada, luces apagadas Y a dormir Esa fue mi rutina de noche